en primera mitad y segunda mitad de la gestación. En la primera mitad, que nos corresponde el día de hoy y mañana, que lo tengo también con el Toro González, vamos a estudiar las causas de hemorragia de la primera mitad, que corresponden a lo que es el aborto, embarazo ectópico y la enfermedad de trofoblasto. Entonces, en la primera mitad del embarazo, generalmente la causa de sangrado viene a ser el aborto o el embarazo ectópico, como hemos revisado en la práctica anterior, o la enfermedad de trofoblasto. Y en la segunda mitad del embarazo, lo que vamos a encontrar es ya sangrado relacionado con los anexos con la placenta. Por ejemplo, acá vemos un caso de placenta previa, que es una causa de hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Luego el desprendimiento prematuro de placenta, luego la ruptura de seno marginal, basa previa y la ruptura uterina. Esas son las causas de hemorragia de la segunda mitad de la gestación. Entonces, el día de hoy me toca a mí desarrollar lo que es el aborto. El aborto, que viene a ser, digamos, una de las causas de hemorragia, como he dicho, de la primera mitad del embarazo, que es las tres, va a venir de una palabra etimológicamente, es decir, deriva de abortus en latín. Abortus significa ab, mal, ortus, nacimiento, mal nacimiento. Entonces, el aborto, según la FIBO, la Federación Internacional de Higiene y Constitucía, se define como la interrupción del embarazo hasta la semana 20 de la gestación, o hasta que el producto pese 500 gramos. Si pesa 500 gramos o menos, se considera aborto. Si pasa los 500 gramos, perdón, los 500 gramos, sí, se considera ya un parto. Por eso, en algunos casos, por ejemplo, la paciente puede perder un producto que pesa 400 gramos y no le dan certificado de defunción. Los certificados de defunción son a partir de los 500 gramos, perdón, hasta los 500 gramos de peso. Pasados los 500 gramos, se considera ya un parto y se da certificado de defunción. Entonces, la FLAZOV, la Federación Interlatinoamericana de la Sociedad de Higiene y Ginecología y la OMS, ampliaron el término, digamos, de aborto, en el sentido de que corresponde antes de las 22 semanas, 154 días, o que el feto no supere los 500 gramos. Entonces, ¿por qué ampliaron así? Porque dijeron que a partir de las 22, los fetos pueden, algunos fetos pueden ser viables, ¿no? Con un tratamiento, digamos, de neumatología, algunos fetos lograron sobrevivir, ¿no? Entonces, antes de las 22, no son viables. Entonces, se considera un aborto. Entonces, cuando el feto no supere los 500 gramos, se considera aborto, y a partir de los 500 gramos para adelante, se considera ya parto. Esa es la última definición que nosotros tenemos, según la OMS y la FLAZOV, antes de las 22 semanas. En cuanto a la epidemiología, 10 a 15% de los semanosos que las gestantes van a tener aborto, y el 75% de los abortos ocurren antes de la implantación. O sea, tempranamente son abortos ovulares que a veces la paciente ni lo detecta, ¿no? El 25% de los abortos son detectables clínicamente. El 90% de los pacientes abortan antes de la semana 12. Y la principal causa de aborto, el 60%, principalmente son de causa de una anomalía cromosómica, genética. Ahora, el aborto tiene una clasificación médica y también hay una clasificación, digamos, desde el punto de vista del código penal, ¿no es cierto? Pero, de gusto que sea médico, la clasificación médica del aborto se considera tres, ¿no? Primeramente, el aborto natural espontáneo, o sea, aquella paciente que aborta en forma espontánea, sin usar ningún método, ningún abortivo, ¿no? Luego tenemos el aborto recurrente o habitual, aquella paciente que aborta en forma consecutiva, tres veces seguidas, ¿no? Sin intervención de mano ajena. Y, en tercer lugar, tenemos ya el aborto provocado, o el aborto inducido, aborto criminal, en donde ya intervienen ya personas ajenas y provocan el aborto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del aborto natural, podemos estudiar esta clasificación del aborto natural en amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto completo e incompleto, aborto inminente, aborto susto o dispedido y aborto céptico. Entonces, cada uno tiene su definición. Vamos a ver clínicamente cómo es el diagnóstico de cada uno de estas entidades, ¿no? Que estamos viendo acá. Antes de eso, vamos a ver que la etiología de los abortos, como ya les he dicho ya, el 60-70% de los abortos son de causa genética, o sea, normalidades plomosómicas. El mismo organismo trata de rechazar a un bebé que no está bien formado. Luego, otras causas vienen a ser la insuficiencia del cuerpo lúteo. Ustedes saben que en las primeras 12 semanas de la agitación, la que va a mantener el embarazo es el cuerpo lúteo del ovario, ¿no? Y luego ya aparece la placenta, la que produce la progesterona, la somona, ¿no? Entonces, cuando hay un cuerpo lúteo insuficiente, en las primeras semanas del embarazo, puede causar un aborto por déficit de progesterona. Otra causa es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, cuando tiene la vacina, este paciente que no tiene tratamiento, también puede tener un aborto. La diabetes es igual. También las infecciones, las enfermedades infecciosas, también son causas de aborto. Por ejemplo, la rubiola, infecciones urinarias, que pueden desencarnar aborto. Lo mismo, anormalidades uterinas. Lo que son las tumulaciones, por ejemplo, miomas. Hay mujeres que se embarazan con fibromas, miomas, y no deja crecer el útero y pierden la salud. Lo mismo, la incompatiencia cervical, que actualmente ya no se llama incompatiencia, se llama insubiliencia cervical, ¿no? Que es una entidad que vamos a ver al final, después de la final de la clase, que es una causa de aborto en el que la paciente pierde el embarazo en forma silenciosa, el cuello se va abriendo y se dilata espontáneamente. Lo mismo, también pueden abortar a algunas mujeres que han sido sometidas a interrupciones quirúrgicas. Por ejemplo, de repente, la paratomía, tenía una apendicitis, ¿no? Y el trauma quirúrgico o la anestesia pueden ocasionar aborto, ¿no? Lo mismo traumatismos abdominales cerrados, o accidentes de tránsito, o las alergias, ¿no? La isomunicación RH, también puede ser causa de aborto, o también se consideran factores hiatrogénicos. Hay muchas pacientes que se someten a exámenes médicos, bueno, exámenes radiológicos, exámenes, digamos, invasivos a nivel del útero, ignorando que están embarazadas y al final pueden perder la salud. Entonces, tenemos acá que la primera entidad que vamos a estudiar es la amenaza de aborto. ¿Por qué se llama amenaza? Porque la paciente está con riesgo de abortar. Se caracteriza principalmente porque la paciente va a tener dolor en hipogastro y lumbar. O sea, es un dolor que comienza en la zona, en la cintura, en la otra red, dice el doctor, no tengo un dolor en la zona del lumbar, en la región lumbar, y ese dolor se irradia a la zona del hipogastro, se basa en la parte del hipogastro, ¿no? Y hay un dolor tipo cólico en la parte del hipogastro, cólico, ¿no? El sangrado es discreto, o sea, la paciente sangra moderadamente, ¿no? Y el cuello uterino está cerrado, no hay dilatación. El cuello uterino está cerrado, no dilatado, ¿no? Y el producto está vivo. Uno puede detectar decorácticamente que el embrión está, el efecto está vivo, ¿no? Y puede encontrar un hematoma. Ustedes pueden ver acá un hematoma, ¿no? Alrededor del saco gestional, un hematoma subcorial, ¿no? Subcorial, que cuando es demasiado grande, puede provocar la pérdida del bebé. Entonces, ya saben ustedes, ya, dolor abdominal, cólicos abdominales, dolor lumbar, cólicos abdominales, aquí, sangrado vaginal, que son, digamos, características de la amenaza de aborto. En este caso, el cuello está cerrado y el producto está vivo, ¿no? El aborto inevitable, ¿no? Que es una entidad que ustedes deben conocer, se llama inevitable porque ya no se puede, ya no se puede continuar con el embarazo e inevitablemente tiene que concluirse con la gestación. Por eso se llama inevitable. Se caracteriza principalmente porque en esta paciente, aparte del sangrado, se ha roto la bolsa amniótica, se ha roto la membrana ovular y se ha perdido litio. Entonces, ya no hay litio, hay un oligoamnios severo o un anidramios, ¿no? El producto está vivo, pero puede haber o no dilatación cervical, hay sangrado vaginal, ¿no? Y el dolor cólico es mayor. En este caso, hay riesgo. ¿Riesgo de qué? Bien, primeramente, que como hay oligoamnios, el feto está comprimido dentro de la cavidad uterina, no va a desarrollar sus pulmones, va a haber una hipoplasia pulmonar y también va a haber compresión de los miembros superior e inferior, ¿no? Y el feto no va a desarrollar adecuadamente. Aparte de ese riesgo, es que como las membranas están rotas, la infección, los gémenes a nivel de la vagina van a ingresar al cuello uterino y van a provocar una infección intramiótica, lo que se llama una coriamnionitis, luego una funicitis, y luego hay infección del feto, ¿no? Muerte fetal, y luego la infección va a proseguir y la infección va a continuar, ya no se llama endometritis, se llama miometritis y panmetritis. Se va a infectar todo el útero y luego esta infección puede salir del útero y puede llegar a la cavidad peritoneal, ¿no? Como una peritonitis, ¿no? Una tromoflitis pérdica y al final una sepsis y muerte por chef séptico, ¿no? Entonces, hay un caso de una paciente, por ejemplo, que tuvo una fertilización in vitro hace años, usted sabe que la fertilización in vitro es un procedimiento caro, ¿no? Está alrededor de 15.000, 20.000 soles y la mujer era una señora de 40 años, primera vez que embarazó y con tan mala suerte que la semana 15 se le rompió la bolsa amniótica. Entonces, pero ella escuchó su edición estaba vivo. Como escuchaba la tía de carácter con fetales, de ninguna manera permitió que se le evacúe el útero, porque en ese caso se debe evacuar, se debe poner postaglandinas y eliminar el producto para evitar las consecuencias, ¿no? Entonces, ella no quería porque luego estaba vivo. Entonces, pasaba una semana, dos semanas, a las dos semanas comienza a tener fiebre, el hemograma se altera, PCR aumenta, ¿no? El líquido amnésico ya no es normal, purulento, hay mal olor y recién decide que se le interrumpa la gestación. Entonces, se le pone la postaglandina, elimina el producto y continúa la infección. Entonces, tuvo que hacerse la edad un desgrado, no mejoró y al final terminó con histerectomía, perdió el útero. O sea, que esa mujer por saber ese bebé perdió ese útero. Y luego hizo una septicemia, sepsi, pasó a UCI y bueno, hizo muchas complicaciones. Entonces, por eso se llama aborto inevitable, porque ustedes cuando encuentran ya que una paciente ha perdido líquido y encuentran olivoamnios y ya no hay líquido, el pronóstico perfecto y para la madre es malo, por esa razón debe de terminarse la gestación. Ya es un embarazo no viable, no que va a colocar muchos problemas, por eso se llama inevitable. Luego tenemos el aborto incompleto, o sea, aquella paciente que viene a la emergencia sangrando en forma abundante y que a veces puede atraer restos que haya expulsado en el baño o en una bolsa y puede traer inclusive al feto o parte de la placenta, ¿no? El sangrado es abundante con coágulos y cuando uno examina a la paciente va a encontrar acá que el cuello uterino está permeable, ¿no? O sea, puede ingresar inclusive un dedo porque el canal está abierto y si uno pone en un espectro va a ver que del canal están saliendo restos presentarios, ¿no? Esos casos requieren que se le haga una limpieza de la cadía uterina mediante el grau uterino o la aspiración manal endoterina. Estos procedimientos los vamos a explicar porque hay una práctica para explicar a estos procedimientos cómo se realizan y qué consiste cada uno de ellos y cómo se diferencian, ¿no? Entonces, para que vayan sabiendo, la aspiración manual endoterina se hace con una jeringa de karma con unos, digamos, aparatos que ingresan dentro del útero, ¿no? Que son las cánulas y en el caso del grau uterino se usan legras, cucharas, legras para limpiar la cabeza de harina. Entonces, el aborto en completo es una emergencia que si no se trata adecuadamente puede provocar el choque hipoglémico y la muerte de la paciente. Una vez que se haga la limpieza de la cabeza de harina el sangrado desaparece porque el útero se contrae y el sangrado ya no existe o habrá un sangrado mínimo. así como hay aborto incompleto también hay un aborto completo. O sea, aquella paciente que está antes de las seis semanas y sangra y expulsa el embrión completamente, ¿no? Como ven ustedes acá. Una vez que expulsa el producto el dolor desaparece y el sangrado también ya no hay, ¿no? el cuello se cierra y este aborto ocurre en raras ocasiones, ¿no? Y se tiene que comprobar mediante el uso de la ecografía. O sea, por ecografía hay que comprobar si ya está vacío la cariota si ya perdía el embrión. Así como pueden ver ustedes acá la bolsita completa, ¿no? Por eso se llama aborto completo. No necesita ninguna limpieza porque ya se eliminó totalmente. Esto solamente ocurre antes de las seis semanas lo que se llama el aborto ocular. Ocular. De la sexta semana a las doce semanas se llama aborto embrionario. A partir de las trece semanas ya se llama aborto fetal. El aborto inminente. El aborto inminente es aquel aborto en donde uno saca una ecografía y ve el cuello uterino dilatado y una bolsa en reloj de arena, ¿no? Acá. Hay bastantes contracciones ahí en borracha, ¿no? El canal está abierto, el cuello está abierto y vemos que la bolsa se está potruyendo como si hubiera si hubiera masticado un chicle y hubiera soplado y ahorita se forma con una bolsa en reloj de arena acá y el aborto está en curso. O sea, se está produciendo en ese momento, inclusive en la ecografía uno puede ver que el feto como se expulsa a nivel de la cavidad uterina, ¿no? Entonces, ese es el aborto inminente y en curso que nosotros llamamos cuando está en proceso ya de expulsión del feto. Luego tenemos el aborto retenido o aborto frustro. El aborto retenido es cuando el embrión o feto está muerto dentro de la cavidad del saco intestinal, dentro de la cavidad urina. Y si es que no es expulsado en ocho o más semanas se llama aborto frustro. Si es antes se llama aborto retenido, ¿no? Generalmente no hay dolor el cuello está cerrado. Es un gallego eso. Muchas veces la señora viene a sacarse una ecografía y viene con el esposo para ver el doctor, quiero ver mi bebé cómo está y uno le saca la ecografía y el bebé está muerto. entonces ya no hay latidos y hay una discordancia entre la edad gestacional y el tamaño del embrión. Probablemente se haya muerto unas semanas antes, ¿no? Entonces este aborto retenido es cuando se tiene crecimiento y económicamente no hay latidos cardíacos, el saco está irregular, arrugado y el líquido métrico está ausente o escaso. ¿Cuál es el tratamiento de ese aborto curso? Le vamos a ponerle postaglandinas y hacer que el otro doctor se contraiga y se elimine el producto. Y luego una vez que se elimina el producto completar con una degrada o una aspiración mandal endobuterina. Cuando el el brazo es temprano cuando hay una agitación temprana y ustedes encuentran un saco irregular y vacío no hay embrión ni recicla vitalina entonces quiere decir que el embrión ya no se ha formado y el saco está irregular entonces esto se llama el huevo güero o un embarazo anembriónico generalmente esto ocurre antes de la semana 6 y se detecta por vía transvaginal ¿no? Ustedes saben que todo embarazo mayor digamos el saco general más de 10 milímetros tiene que haber presencia de saco vitalino obligatoriamente si ustedes ven un saco general mayor de 10 milímetros y no hay recicla vitalina entonces es un huevo güero o un saco anembronado lo mismo en todo saco general mayor de 10 milímetros ya debe observarse el botón embrionario y si el embrion tiene más de 4 milímetros 5 o más debe observarse la actividad cardíaca el corofón debe detectar actividad cardíaca presente el aborto recurrente o habitual es aquella paciente que tiene tres abortos consecutivos espontáneos o sea que la paciente aborta espontáneamente tres veces seguidas en tres embarazos consecutivos sin intervención externa no sido manipulada ni sido abortiva se consideran abortos clínicos previamente espontáneos este aborto tiene que buscarse la causa porque la señora está abortando puede ser causa genética como hemos visto anteriormente a veces hay problemas genéticos problemas hormonales problemas infecciosos problemas anatómicos terinos entonces hay que buscar la causa porque está produciendo los abortos luego tenemos el aborto séptico el aborto séptico que comienza con un aborto infectado o sea cualquier tipo de aborto que hemos visto revisado se puede infectar el aborto infectado va a provocar fibra alta hipersensibilidad del suprapúbico el útero está totalmente sensible doloroso hay dolor a la movilización en el cuello uterino cuando uno hace el tacto vaginal mueve el cuello uterino de la paciente y siente dolor se despierta el dolor aparte hay malestar general y puede decirnos de sepsis puede provocar signos de sepsis el shock séptico tenemos acá una diferencia de los casos clínicos entre amenaza de aborto aborto inminente aborto incompleto y aborto completo por ejemplo la hemorragia en el caso de amenaza de aborto es escasa oscura de color oscuro en cambio en el aborto inminente en el aborto incompleto el hemorragia es abundante continuo de color rojo vivo en el aborto completo prácticamente ya no sangra porque se ha eliminado todo las contracciones uterinas están presentes en la amenaza de aborto en el aborto inminente también hay hay contracciones presentes lo mismo en el aborto incompleto en cambio en el aborto completo ya no hay ya no hay ya no hay ya no hay contracciones el cuello uterino cómo está en el caso del aborto de amenaza de aborto el cuello está cerrado en el caso del aborto inminente tenemos el aborto incompleto tenemos el cuello permeable el cuello está abierto penetra inclusive el dedo dentro de la cavidad de orina uno puede encontrar restos en el caso del aborto incompleto puede encontrar restos ovulares en el cuello uterino o en la vagina y el aborto completo durante el cuento ya se eliminaba el producto y el cuello está cerrado ahora en cuanto al desprendimiento del huevo del huevo en el caso de la amenaza de aborto no hay desprendimiento hay un hematoma subcoreal nada más en el caso de aborto inminente y aborto incompleto ya prácticamente el producto está en carnaza abricana está afuera en el aborto incompleto solamente hay restos no más en el aborto completo ya se expulsó totalmente y ya no hay nada y la ecología ¿qué va a revelar en la amenaza de aborto? un hematoma subcoreal o sea el embrión está vivo y hay un hematoma debajo del adhesivo que se llama hematoma subcoreal lo mismo del aborto inminente vamos a ver que se está eliminando el producto en curso en ese momento si usted está haciendo una excursión un curso y en el aborto incompleto vamos a encontrar que hay restos dentro de la cavidad de orina y en el aborto completo vamos a encontrar un útero vacío involucionado bueno tenemos acá ¿cuándo es el diagnóstico del aborto? primeramente hay que determinar los factores de riesgo qué factores de riesgo existen para que se bloque el aborto como hemos revisado al comienzo hay que ver el poder clínico de cada una de cada una de la entidad que hemos revisado también hay que comprobar la depresional en fondo uterina con el tiempo de amenorrea ya saben ustedes medir la altura uterina y comprobar que esté de acuerdo al tiempo de amenorrea esto les he enseñado ya cómo se mide la altura uterina y a qué tiempo de enfermedad estacional corresponde también hay que ver los niveles de subunidad beta de pantomimia colónica digamos si es menor de 10 a 25 unidades por litro entonces quiere decir que el embarazo no está no está bien y entonces puede haber problemas siempre el diagnóstico debe ser comprobado con una ecología transvaginal y hay que descartar otra causa de sangrar en el primer trimestre porque muchas mujeres que están que vienen al hospital sangrando pero no son de causa obstétrica imagínense que tiene un cáncer coiterino o un pólipo sangrante o una serocitia entonces eso tiene que descartarse vamos a ver el diagnóstico diferencial el diagnóstico diferencial de un aborto principalmente se hace con las otras causas de aborto de la final mitad del embarazo como son mola y embarazo ectópico pero también pueden haber patologías ginecológicas agregadas como ya lo he dicho todas las mujeres gestantes no siempre pueden sangrar de aborto puede ser un pólipo puede ser un acerbicitis puede ser un mioma cáncer varices o morazgo ténrico disfuncional yo me acuerdo del caso de una señora que ingresó a la emergencia sangrando y la internaron con un diagnóstico de amenaza de aborto cuando yo vengo acá cuando estoy en el piso le examino y el cuello estaba cerrado no había sangrado el cuello y en la ecografía no había hematomas el cuello estaba bien tenía ocho semanas pero en la vagina si había sangrado había una herida era un desgarro post-coital había tenido un desgarro post-coital de más o menos dos centímetros en el fondo de saco lateral derecho y de ahí sangraba entonces como me dijeron sangraba amenaza de aborto hay que revisar hay que poner bien el espectro entonces la señora se le puso dos puntos en la vagina se le puso dos puntos y ahí se le se le se le puso la sutura y la paciente mejoró jóvenes un momento me está y aún hay una emergencia esperen un rato voy a ver qué cosa es me espera un rato gracias 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 muy bien jóvenes estamos nuevamente acá ustedes saben que estoy ahorita trabajando en el hospital y hay a veces emergencias en servicios de hospitalización bueno, pero me imagino que no es nada serio vamos a continuar con la clase ¿me escuchan, no, jóvenes? ¿aló? se la escucha se la escucha bueno, les voy a decir que el diagnóstico diferencial puede ser hecho con el embarazo ectópico ya les mencioné, el embarazo ectópico ocurre a nivel de la tromboterina y puede provocar un sangrado pero interno es una hemorragia interna por el estallamiento del ectópico o puede ser el ectópico se pueda abortar de la tromboterina y pueda llegar a la cavidad abdominal formando un embarazo abdominal esto se llama aborto tubárico ¿no? aborto tubario también el diagnóstico diferencial debe hacerse con la mola y el etiforme cuando uno hace el diagnóstico diferencial uno saca la ecografía y no ve no ve el embrión al feto no ve sino lo que se ve es una imagen en el panal de abeja ve usted acá en el panal de abeja esto es la imagen típica que se ve en la mola y el etiforme la imagen en el panal de abeja en la cavidad abdominal no hay embrión salvo que la mola sea mola parcial porque hay también mola completa que es esta y mola parcial la mola parcial si tiene una parte de la placenta degenerada ¿no? hidrópicamente y la otra parte tiene un embrión pero ese embrión no es normal ese es un embrión que tiene una cromosomopatía severa ¿no? probablemente tiene una neucloidía entonces no son viables esos fetos digamos de una mola parcial no son viables generalmente se mueren durante el embarazo ¿no? y son fetos malformados entonces ya ve en el diagnóstico diferencial tiene que decir que está sangrando con un embarazo ectópico y con el enfermerato angulasto la mola que se ve esta imagen típica en el panel de abeja ahora ¿cómo se maneja la amenaza de aborto? se mueren que ustedes están en su centro de salud están en Corcochoy en su centro de salud en sus cerumos ¿no? entonces se viene a una paciente sangrando y ustedes la examinan y le encuentran que el cuello está cerrado ¿no? el cuello está cerrado hay un sangradito pero les escuchan la tío para la cofetal y les está vivo el embrión ¿no? entonces hacen el diagnóstico de amenaza de aborto porque encuentran el cuello cerrado el embrión vivo y el sangrado no muy abundante ¿no? lo primero que tiene que indicar la paciente es que tiene que ser reposo reposo en cama ¿no? digo relativo porque no va a estar amarrada a la paciente a la cama puede digamos tener cierta movimiento ¿no? vivir al baño y reposo relativo en cama tenemos que hacer uso de los aines y antifamódicos los aines los antiinflamatorios no esteroideos nosotros usamos acá el diclofenaco que aparte de calmar el dolor a la paciente es un antiprostaglandínico la en la prostaglandina es un este es un digamos algo que va a provocar contresiones en el en la en la en la en la paciente o sea si se produce prostaglandina la prostaglandina va a provocar confesiones ¿no? entonces nosotros usamos un antiprostaglandínico que son los aines ¿no? y los antiposmódicos para relajar el músculo liso ¿no? también usamos la progesterona la progesterona micronizada por vía oral que vienen que vienen en tabletas de 200.000 gramos la progesterona se usa por vía oral mañana y noche que también digamos previene el aborto ¿no? la progesterona micronizada ustedes saben que la progesterona es una hormona que va a digamos favorecer digamos el mantenimiento del embarazo y por eso le damos progesterona micronizada ¿no? por vía oral por lo menos unos 10 a 15 días ¿no? si tiene alguna fuente infecciosa o no tiene infección urinaria o tiene una vacinosa bacteriana entonces dale antibiótico terapia ¿no? depende del caso las pacientes que tienen grupos aninio-RH negativo ¿no? se les hace el examen se les pone digamos su vacuna rogamos resumamos ¿no? y digamos según la edad que tengan ¿no? o sea pueden tener vacuna para digamos el anti-RH si es primer embarazo no hay problema no va a estar sensibilizada ¿no? debe hacerse un control ecológico para determinar si la paciente tiene hematomas ustedes la mandan a ecografía a la paciente y ven si tiene hematomas subcoriales o sea si hay un hematoma debajo de la debajo de la 60 ¿no? lo mismo tenemos que si esta paciente está entre la semana 12 a 14 debemos de solicitar una ecografía genética para ver si no tiene marcadores ecográficos de aneclodía o sea lo que se llama recuerden a ustedes que les expliqué en la clase anterior de ecografía genética que se tenía que investigar lo que es la transición del nucal el hueso nasal el ducto venoso la insuficiencia de tricuspida ¿no? y estos marcadores ecográficos de aneclodía si están positivos me pueden indicar que el feto tiene una cromosopatía y si tiene esa cromosopatía el mismo organismo está tratando de eliminar ese feto entonces tenemos que comprobar mediante un cariotipo que ese bebé está malformado o sea hacer una biose de biosecores coreales ¿no? o una amniocentesis y hacer un cariotipo de líquido amniótico ¿no? entonces es importante que todo feto que está en necesidad afectacional con amenaza aborto tenga una ecografía genética ahora ¿cuál es el tratamiento? si ustedes bueno ya han detectado un aborto frustro un feto muerto dentro de la cariotipina ustedes hacen la ecografía y encuentran el embrión muerto antes digamos de la semana 20 ¿no? su aborto entonces lo que tienen que hacer es un tratamiento farmacológico para eliminar ese producto y luego proceder al de grado si es un saco catenal o de una agitación digamos menos de 12 semanas de agitación se debe usar el misopostol por vía vaginal ¿no? la pastilla viene de 300 entonces se usa 800 cortos tonelitas cada 6 a 12 horas hasta completar 3 dosis o también se puede usar misopostol por vía sublingual cada 3 a 4 horas hasta completar 3 dosis entonces deben ustedes que la cantidad es mayor en cambio si es un saco catenal digamos de más de 12 semanas ya tengo que usar menor cantidad de misopostol solamente 400 ¿no? y 200 si es un embarazo de 16 a 20 semanas ¿por qué? yo no puedo poner 800 para hacer una agitación de 16 20 semanas porque voy a romper el utero hay unas contaciones intensas que no voy a poder controlar y se va a romper el utero entonces a mayoría de la catenal la dosis de misopostol irá disminuyendo 800 menos 2 semanas de 3 a 15 semanas será 400 y de 16 a 20 será 200 cada 8 horas entonces el misopostol que cosa es es un análogo a la prostacandina E1 ¿no? que eso se usa este medicamento es usado para el tratamiento de la búlcera gástrica ¿no? por AINES entonces se vio que este medicamento también provocaba protección de harinas ¿no? y entonces se usa para el aborto y la inducción también del parto del trabajo de parto cuando una mujer no está pasándose el embarazo y no da luz no da parto se puede usar el misopostol a la dosis bien baja 25 miligramos microgramos perdón y luego esa dosis puede despertar las contaminaciones uterinas ¿no? con bastante cuidado también el misopostol es absorbido rápidamente por vía oral o sea por vía sulingual ¿no? y tiene efecto rápido ¿no? por vía vaginal digamos induce a la contaminación de la urina o sea demora más pero induce a la contaminación uterina se puede usar también por vía por vía vaginal principalmente pero también se puede usar por vía oral sulingual hay otro medicamento que es mucho más efectivo ¿no? en el caso de un aborto un feto muerto que no sale entonces ya se usa un medicamento mucho más potente que se llama la miferpristona ¿no? que es un derivador de la norestindrona ¿no? que va a tener afinidad por los retores de porfisterona ¿no? y va a colocar necrosis del adhesivo reblanecimiento del cuello uterino y va a aumentar la contaminación uterina y va a aumentar la sensibilidad a la postagardina entonces este medicamento miferiante que tiene ampolla se produce en una solución salina y se aplica en lo venoso y eso va a provocar el aborto en la paciente este medicamento no hay para venta libre por si acaso van a estar restringidos por uso en hospitales nada más ahora cuando una vez que ha expulsado el producto la paciente ya ha eliminado el fetito muerto va a quedar seguramente la tracenta o resto de la tracenta entonces hay que proceder a la limpieza de la cavidad uterina si es un útero menos de 12 semanas o sea menos de 12 semanas ¿no? de 11 centímetros el útero se procede a hacer el ameo la aspiración manal endoterina ¿no? este siempre y cuando el útero sea pequeño si es un útero más grande más de 12 centímetros ¿no? en ese caso se hace el grado uterino ¿no? eso de ser dilatado eso es relativo porque uno puede dilatar el cuello uterino con una bloqueo paracidical puede dilatar el cuello uterino con los dilatadores de Denison ya vamos a hacer una práctica sobre ameo y el grado uterino hay una clase especial para una práctica para que ustedes vean ahí cuáles son los materiales cuáles son las legras las jeringas de Karmann las Karmann y todas esas cosas más adelante es cabe decir que todo el paciente que tiene aborto séptico aborto infectado no se puede hacer el tratamiento de frente hacer la limpieza sino tiene que hacerse 6 a 8 horas antes del tratamiento tratamiento antibiótico o sea esa paciente tiene que tener el tratamiento antibiótico 6 a 8 horas antes de la limpieza y lo mismo el grado si la paciente por ejemplo no dejará de sangrar con la limpieza de la cabezerina y sigue sangrando o está infectada entonces se procede a la histerectomía la histerectomía se hace en caso de por ejemplo de sepsis por aborto séptico por ejemplo un útero ya con pametitis útero totalmente infectado entonces en ese caso se tiene que desvocalizar el foco infeccioso y se procede a la histerectomía en caso de sepsis o también puede ser que la paciente tenga una perforación uterina o sea de repente están haciendo la limpieza y con la legra perforan el útero y producen una hemorragia interna entonces hay que entrar con una laparotomía y hacer la histerectomía toda la paciente que se hace limpieza con un ameo o legrado uterino debe recibir posterior al tratamiento toxiciclina de cien digamos cada dos horas por siete días siete días de toxiciclina de cien cada dos horas porque digamos hay ritmo de infección entonces este es el legrado como no se hace el legrado esta es la legra es un instrumento metálico poco flexible y esta es la cuchara o legra que es el tamaño según el tiempo de gestación hay complicaciones con esta legra una comunicación sería de que uno ingrese demasiado fuerte al útero y perfore perfore o de repente a la hora de hacer el legrado comienza a legrar el cuello uterino demasiado fuerte y produce una laceración cervical esa laceración cervical puede provocar sinequia en el cuello uterino o incompetencia cervical cuando uno dilata muy fuerte el cuello uterino un cuello insuficiente que se abre espontáneamente también puede haber que el legrado de repente raspa demasiado la caviotrina es un legrado demasiado excesivo entonces lo que va a ocasionar es que se va a llevar la menorina basal y a la hora de eso se va a pegar la caviotrina se va a pegar y la pared anterior y la pared posterior y no va por más endometrio entonces la paciente dice doctor a mí me han hecho el legrado uterino hace tres meses y ya no no menstruas hace tres meses entonces probablemente tenga una digamos sinequia uterina que se llama el síndrome de Hacherman síndrome de Hacherman con A A-S-H E Hacherman ese es un síndrome donde hay este plegamiento de las paredes uterinas posterior a un legrado en ese caso uno tiene que entrar con un esterómetro despegar las sinequias y poner una T de cobre para evitar que se vuelva a pegar y darle estrógenos para que desarrolle el endometrio otra complicación tardía es que no se limpia adecuadamente la cariotrina y quedan restos esta rotación de restos puede ocasionar mayor sangrado o infección se puede infecitar esos restos dentro de la cariotrina este es el Ameo el Ameo es un tratamiento todavía mucho más moderno que es más inofensivo no posee tantas complicaciones esta es la cariña de Karman la cariña de Karman tiene una válvula doble válvula acá también hay una de una sola válvula más pequeña vemos acá la zona de la válvula vemos el cilindro vemos el émbolo vemos la unidad de seguridad entonces ¿qué se hace acá? se cierra la válvula y se jala el émbolo y se crea un vacío dentro de la cavidad del cilindro luego se conectan las cánulas estas cánulas de diferentes tamaños que aún hay dentro de la cavidad de Karman y una vez que se conecta dentro de la cavidad de Karman se libera del vacío y comienza a aspirar aspira con una presión negativa en el cilindro aspira toda la cavidad de Karman los coágulos el embrión los restos entonces el Ameo viene a tener menos tasas de lesión cervical o sea lesiona menos el cubo uterino no hay perforación uterina no hay mucho sangrado no se usa la estencia general menor tasa de infecciones y la paciente después de dos horas se puede ir a su casa se le hace la limpieza reposa dos horas en emergencia y se va a su casa en cambio el grado uterino tiene que quedarse de un día para otro porque hay que ver si de repente puede sangrar o de repente ha mejor el flútero el Ameo es un procedimiento seguro que saben que acá están las partes de la jeringa de Karman la válvula tenemos acá el cilindro los árboles de seguridad el mango del émbolo la cálula con su adaptador ahora el adaptador viene ya incorporado viene pegado según la OMS eso comenzó desde el año 78 y se hizo el tratamiento en úteros menores de 12 semanas es ventajoso porque es ambulatorio y reduce los costos y estadía de la paciente también se puede usar en el tratamiento de bioseendometrio en el tratamiento del aborto ingopleto y del aborto ingopleto céplico entonces ¿cuáles son las complicaciones del aborto? tempranas en resumen las complicaciones son atonío uterino puede ser de repente uno hace una limpieza y puede el útero grande y eso tiene un leito disculpen ha abierto la puerta entonces le decía una paciente que aborta puede tener comunicaciones tempranas y tardías la comunicación temprana va a ser que puedan atenderse los restos el útero no se contrae adecuadamente y puede seguir sangrando o sea le hacen la limpieza y sigue sangrando se va a su casa y regresa y le hacen la ecografía y hay restos todavía no lo han limpiado bien o de repente le han lacerado el cuello le han lastimado el cuello uterino con la alegra o han perforado el útero o han desgarrado el cuello entonces las perforaciones son más frecuentes en el fondo uterino antiguamente nosotros solamente manejábamos el legrado uterino ya posteriormente apareció el lameo y las complicaciones de perforación ya son rarísimas bien raras con el legrado las perforaciones eran más frecuentes en el fondo uterino y por eso uno tiene que tener cuidado hacer la histrometría cuánto mide la cavidad uterina y solamente ingresar esa cantidad de legras a la cavidad uterina la peoración cursa con dolor dolor abdominal sangrado genital o intraperitoneal generalmente sangrado intraperitoneal fiebre y puede llegar al choque al choque hipoglínico en la paciente estable cuando se perfora y la paciente de esta manera inestable no está chocada nosotros podemos observarla en hospitalización durante 12 24 horas como citóxico si la paciente no evoluciona mal puede quedar ahí depende de la peoración es en un lugar avascular y la paciente puede esa peoración puede serla solito pero si la paciente está inestable uno comienza a ver la hemoglobina puede ser a bajar se pone pálida hay enerción peritoneal hay signos de choque entonces hay que entrar a alguna en la patología esculatoria para ver dónde está la peoración las complicaciones tardías del aborto básicamente son problemas infecciosos o sea por detención de restos puede tener una clínica semejante a la infección corporal el aborto cébrico digamos es la infección del aborto en cualquiera de las clasificaciones que he mencionado puede haber un aborto cébrico y es el principal causa de muerte acá y en cualquier país y la infección por los abortos cébricos generalmente es por gran positivo o gran negativo o nerobio otra complicación tardía son las signéticas uterinas y la sensibilización a RH bueno vemos acá que el aborto cébrico se va a clasificar en grados grado 1 grado 2 grado 3 grado 1 cuando la infección se limita a la cavidad uterina o sea la paciente está todavía la infección está comenzando recién la paciente está con buen estado general no hay compromiso general y la infección se puede solucionar con antibióticos y un grado uterino ese es grado 1 la infección el aborto cébrico grado 2 ya se extendió los anexos o sea la infección ya llegó a los paramétrios al peritoneo pélvicos entonces ya está en la región pélvica hay el compromiso del estado general hay hipertremia hay leucocitoces con la infección izquierda y en el salió 3 de la bosta cébrica ya la infección ha salido fuera de la cavidad uterina está por fuera hay gran deterioro del estado general la paciente está muy venida menos ya diciendo de peritonitis septicemia tromoplevitis pélvica con o sin embolismo comunal hay signos del CID y shock séptico entonces el estadio de grado 3 ya es un estado en que la paciente no ha recibido digamos tratamiento adecuado no se ha instalado la clara maría y ha llegado ya a un CID a un shock irreversible con daños de órganos blandos lo cual lo puede en suicia renal o además digamos nivel de la población CID en suicia renal aguda entonces el aborto debe combatirse de un comiso cuando es algún aborto infectado nada más el aborto está considerado como una causa de muerte materna en el Perú y en el mundo sobre todo los abortos infectados puede por si es marca muerte por choque polémico o muerte por infección también entonces en que caso se ocurre por ejemplo aborto cérvico cuando había antecedentes de maneras abortivas antiguamente se abusaba por ejemplo de métodos para abortar a las banderas les ponían sondas dentro del útero y les inyectaban agua con jabón agua con crezo les introducían palos de tejer había una serie de cosas que hacían infecciones introterinas severas entonces la paciente venía con fiebre con secreción fétida por los genitales y venía con escalofríos y un sangrado abundante con dolor abdominal el útero estaba doloroso y aumentaba el tamaño y había leucocitosis generalmente o también puede haber leucopenia con desgras negativas entonces estos son estos son digamos comunicaciones que se tienen que detectar cuando una paciente viene al hospital o a su consultorio cuando una paciente le han hecho un aborto en la calle y viene a su centro médico de ustedes y ustedes no se dan cuenta y la tratan y al final le van a echar la culpa a ustedes que ustedes le han hecho el aborto y ustedes se encuentran una persona que está con todos sus signos hacen el diagnóstico de aborto incompleto infectado probado el aborto céntrico y tienen que denunciar ustedes a la policía donde se echa la señora el aborto estos casos tienen que denunciarse a la policía porque si ustedes no denuncian a ustedes le van a echar la culpa del aborto y si la paciente fallece ustedes son los responsables así que cuando vayan a su salud tengan mucho cuidado con esto la gente no te va a decir doctor me he hecho una manera abortiva no le dice nada la paciente le instruye y dice usted no diga nada cuando vayan a su centro no diga nada pero ustedes tienen que ser insistivos tienen que tener bastante astucia para sacarle su trato a la paciente que se echa de una manera abortiva si no la paciente va a fallecer tiene que explicarle bien ahora si una paciente que tenga aborto séptico lo que tiene que hacer es hospitalizarla principalmente hay que hacer tratamientos de hidratación parenteral poner solución salina para mejorar la persona venosa central y una sonda folia a nivel de la vejiga para ver el gastro urinario para ver si hay insuficiencia trarnada como está la diuresis y el antibiótico es importante nosotros tenemos generalmente antibiótico triple generamos se persona amica clinda se persona 2 gramos en novenoso cada 2 horas en novenoso en novenoso cada 2 horas también puede ser terapia con gentamicina o amicilina metronidazol más gentamicina el metronidazol es un medicamento muy bien usado muy bueno para tratamientos de aborto infectado ahora en una parte del tema de la parte de la clase es la insuficiencia sedical o antes de antiguamente llamada incompetencia sedical cuando el cuello uterino se dilata en forma indolora en forma generalmente ocurre en la segunda mitad del embarazo y provoca la pérdida del feto en ausencia de contraciones clínicas no hay contraciones clínicas la paciente viene al hospital viene sangrando y cuando uno lo encuentra ya el cuello está abierto con la bolsa prostruida esto generalmente ocurre entre la incidencia variante 1 de 100 o 1 de 2.000 gestaciones el diagnóstico es una ecografía travaginal la ecografía me va a indicar cómo está el cuello uterino si está dilatado o no ahora el tratamiento de este insuficiencia sedical viene a ser el cerclaje el cerclaje como visto como ya en la mañana hay una paciente que hoy día se le va a hacer el cerclaje porque esa paciente tiene cuello insuficiente el cerclaje generalmente es el momento ideal de hacer el cerclaje tipo McDonald McDonald que es la técnica que nosotros usamos con seda negra es con a la semana de la semana 13 14 de la gestación ese es el momento adecuado semana 13 14 de la gestación es el momento ideal para hacer el cerclaje y ese cerclaje debe permanecer hasta antes del término de la gestación hasta la semana 37 38 retirar el cerclaje ¿cuáles son los criterios de riesgo para que una paciente tenga insuficiencia sedical embarazos múltiples cuando una paciente tiene embarazos múltiples a veces el cubiterino se va dilatando también puede haber trastornos congénitos de los índices de colágeno también puede ser que la paciente haya sido conizada hay pacientes que cuando la llevan al ginecólogo y le dicen tiene una infección vaginal el papanicolado tiene un IC3 un CEA in situ o una disfresa severa entonces tiene que hacerle condensación la condensación que es una estipación del colon del cuello del trino mediante una asa caliente que se llama el ASELIPES o también puede ser con un bisturí y eso se llama cono frío también pueden haber las celaciones previas por ejemplo un parto un parto vaginal la mujer no ha dilatado completamente y la han hecho empujar entonces a la hora de que cicatriza el cuello ya está ya dilatado también puede ser por dilataciones instrumentales en el pés o sea por ejemplo hacen un legrado un aborto y quieren hacer el legrado la legrada no entra entonces comienzan a dilatar de forma excesiva fuerte entonces provocan rupturas de las fibras musculares del cuello del trino o también puede haber defectos anatómicos del control de Müller o de repente la paciente ya ha tenido ya pérdida de fronteras anteriormente en forma en forma digamos ha habido insuficiencia cervical previa entonces va a tener también el mismo problema de que ese embarazo los signos los signos y síndromas es generalmente asintomático como les he dicho la paciente viene a veces viene a su control y siente que le baja sangre o un poquito y le examina y el cuello está dilatado puede haber un manchado un flujo vaginal y el cuello puede estar blando borrado o dilatado ¿cómo hacemos el diagnóstico del insuficiencia cervical? primeramente sospechando mujeres con riesgo los factores de riesgo si se sospecha entonces en este caso la paciente debe ser controlada a partir de la semana 15, 16 hasta la semana 23, 24 con la tecnología de la vagina seria para medir la longitud del servicio ahora ¿en qué caso un cuello puede ser sospechoso de insuficiencia cervical? cuando está dilatado cuando está borrado cuando están las ganas protruidas en este caso ya el diagnóstico está hecho y el tratamiento básicamente es el cerclaje el cerclaje viene a ser una operación que se hace digamos prácticamente haciendo una sutura a nivel del cubiterino con un anillo cervical y ese cerclaje que se hace va a permanecer hasta la semana 37, 37, 38 para que sea retirado el hilo y luego de eso debe su parto normal o su cesare o que corresponde el cerclaje se debe hacer con uno o más partos entre la semana 15 y 24 claro a mayor tiempo de eje external es peor porque uno puede romper la bolsa el cerclaje de matón está relacionado entre las ganas 13 y 14 principalmente acá pueden ver ustedes una imagen de un cuello insuficiente esta es la cabeza del bebé este es el cuello insuficiente y vean ustedes como el cuello está totalmente dilatado este es el largo del cuello este es el ancho del cuello y vean que la bolsa amniótica está protruida lo mismo acá vemos la caída amniótica vemos acá la bolsa la bolsa amniótica está todo subiendo en la arena ven ustedes acá los pies los pies del bebé esta es la vejiga entonces ven ustedes acá como el cuello del torino se va dilatando acá ven ustedes otro otro cuello insuficiente radical ven ustedes acá una bolsa en los dos de arena con parte de contenido fetal y este es el cerclaje que se hace ven ustedes acá la imagen del cerclaje esta sutura que se hace a nivel del cuello con cea negra se da la sutura a una vuelta y se amarra en la parte del ato eso debe permanecer durante todo el embarazo y darle a la paciente digamos progesterona recorso adulto para que pueda llegar a término muchas gracias jóvenes esa es la clase que no está alitar es el día de hoy alguna pregunta alguna pregunta no hay preguntas por el momento no doctor dígame que ha estado muy conciso muchas gracias bueno entonces vamos a llegar a la clase acá entonces vamos a encontrarnos en la práctica ustedes tienen una práctica eso también de aborto ya jóvenes nos vemos en la próxima clase hasta luego muchas gracias buenas tardes muchas gracias chao 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 Gracias.